De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste Penúltimo, sí Así que tenemos un día más para tratar de ir corrigiendo lo que me propuse durante este mes De ir arreglando un poquito esta cosita que he tenido por ahí Y que Eclesiástico me lo ha pero mostrado clarísimo Por ahí una persona me decía Voy a dedicar a ver Eclesiástico todos los días para ir ayudándome Porque no tengo nada más que escuchar, leer y hacerlo Porque no necesito ninguna explicación Está clarito Así es Señor pues Así que espero que tú también puedas hacer lo mismo Ya sabes En la Biblia encontramos todo No en el tarón No en el té No en el vidente No en el trago No en la droga No en nada Ahí en la palabra de Dios Me ayuda, me corrige Me alaba Me da el futuro Y me previene Me ayuda, me levanta, me perdona Me da la alegría ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más? Nada más Y por un amor gratis Nadie me está cobrando El amor gratis que dio hasta la última gotita de sangre y de agua Para que tú y yo fuéramos felices Y nosotros lo despreciamos Y veamos ¿Qué nos dice en este penúltimo día Nuestro padre Víctor Manuel de octubre? El Espíritu Santo nos regala su paz Pero la paz debe ser buscada de nuevo cada día Porque permanentemente hay cosas que vuelven a perturbar El orgullo herido por una palabra que nos dijeron El temor que suceda algo desagradable Una cosa que no nos salió bien El dolor de haber dicho algo que no debíamos decir El deseo de algo que no podemos conseguir Etcétera, etcétera, etcétera Todo eso nos va quitando la paz Mentira, ¿verdad? El orgullo herido Todo me quita la paz Por eso yo les decía el otro día Lo vamos diciendo siempre Que la paz no depende Que porque me dijeron algo Porque no me lo dijeron Por un dolor Por algo que no pude hacer Por algo que se me cayó La paz no depende de eso La paz depende de mi corazón Que está lleno del Señor Y cuál fue su primer saludo Cuando llegó y resucitó Llegó donde los apóstoles Hoy aquí estoy yo Mírenme Resucité Hola, hola No La paz esté con usted Y ese es el saludo que debiéramos tener La paz Pero entregar esa paz Pero si yo no tengo paz Ya ando a un lado Así que paz voy a entregar ¿Por qué? Porque el Señor está lejos Ya, entonces si yo tengo al Señor a mi ladito La paz va a ser lo mejor Lo mejor que pueda hacer Y terminamos El 22 Aviso sobre autodisciplina Nos dice Y veamos Ya tanta cosa ¿Quién pusiera un centinela en mi boca Y un sello de prudencia en mis labios Para que no me hagan caer Y no me pierda mi lengua Señor Padre y dueño de mi vida No dejes que mi lengua me domine No permitas que me haga caer Palabra de Dios No lo digo yo Lo estoy leyendo aquí Lo estoy leyendo Palabra de Dios Aquí en este libro Que es la Biblia Palabra de Dios ¿Quién pusiera un centinela en mi boca Y un sello de prudencia en mis labios? Para que no me hagan caer Y no me pierda mi lengua Lo veíamos el otro día Por favor Señor Yo le digo todos los días Todos los días Señor Cuando yo vaya a decir algo que no corresponde O vaya a decir algo Muerda Es que me muerda la lengua Alguien me dijo una vez Y llega con lengua en la noche A veces mordida Porque no Todos nos caemos Pero yo le digo al Señor Páralo Páralo Y como Yo le he dado permiso Yo me doy cuenta Que muchas veces Me hago así Yo digo ya Señor Ya gracias por prevenirme Porque me lo muestre Pero yo le hago caso Pero no soy arrebatada Y no importa No dejes que mi lengua Me domine Domine No de nosotros mismos No permitas que me haga caer Así que digámosle Señor Aquí estoy Y repitamos Terminemos con esta frase Señor Padre y dueño de mi vida No dejes que mi lengua me domine No permitas que me haga caer Gracias Señor Gracias Señor Amén Amén En eso estamos Terminando con la oración Para que tú no nos hagas caer Por eso te decimos Gracias Señor Amén Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Solo sé que yo me quedé A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies A tocar el borde de su manto A sentir su amor cubriéndome Ya mi cuerpo está libre de la lepra Y no sé cómo voy a agradecer Más mi alma se inclina en su presencia Y le dice Sálvame Jesús de Nazaret Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez A mirar el surco de sus manos A besar la sandalia de sus pies Y no sé cómo voy a agradecer A tocar el borde de su manto Más mi alma se inclina en su presencia Y le dice Sálvame Jesús de Nazaret 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 Sálvame Jesús de Nazaret